Música Aquí Manu Haller de nuevo para Líneas Bravas Esto es un one shot, 16 barras para la edición Pandemia Dice así Encerrado en casa, vuelo con Lepce Pelín Nos la han colado con la historia del pangolín Haller en el mic, disciplina saulín Cuerpo y mente, voy con todo All in, lejos del mainstream Fuck American Dream, de cabeza al fin Con su todo por la crim Chin chin, por mi gente en cuarentena Pronto nos juntaremos de nuevo en la Madalena Patriotas de verbena, me da vergüenza ajena El contagio no lo obtena, un himno ni una bandera Menos policías y más enfermeras Auténticas guerreras, heroínas con ojeras Ya sabes quién soy, escupo realidad Gobiernos y empresas, oculta en la verdad Con total frialdad, no es ninguna novedad Nos roban la libertad, por nuestra seguridad Ah, fuck God Música Música ¡Gracias!